¡Cachorro! ¡Vivida ahí! Papá, ¿el fútbol lo traes en la sangre vos? Sí, sí. ¿Cómo ha sido eso? Y contame un poco de por qué es que a vos te dicen cachorro, los mismos compañeros y todo. El apodo me lo dicen para mi papá. Y ahí sí, traigo el fútbol, entonces hay que aprovecharlo y mis entrenadores me ayudan mucho en la cancha. Venía a los campamentos de verano de la liga con otro compañero que está en la liga, pero en ese momento está lesionado. Bueno, vinimos tres veces y éramos muy pequeños aún, entonces aún no entrábamos a los prospectos. Y ya en la tercera vez estábamos con Mauricio Montero y ahí nos dijo que si queríamos entrar a las divisiones menores, y nosotros aceptamos y comenzamos a venir. Yo estoy aquí desde los nueve hasta los trece. Y espero seguir aquí varios años. A mí me gustaría estar joven y tener una muy buena carrera en el fútbol. Bueno, Juan Pablo Leema es un muchacho que tiene muchas virtudes, muchas cualidades. Por ejemplo, es un muchacho muy responsable. Siempre viene a los entrenamientos y a los juegos. Técnicamente tiene habilidad para manejar el balón. Yo diría que casi que con las dos piernas, ¿verdad? Maneja los dos perfiles, remata bien con derecha, con izquierda. Es muy serio en las cosas que hace. Es un muchacho muy esforzado. He tenido la oportunidad de tenerlo ya varios torneos con este. Y yo creo que es un muy buen prospecto para la Liga Deportiva de la Jolencia. Si lo ayudamos, si lo protegemos, si lo orientamos especialmente, creo que a la Liga le va a dar muchos triunfos. Yo casi estoy más aquí que en mi propia casa. Estoy fuera casi que todo el día. O sea, si no estoy aquí, estoy en el colegio y solo voy a cambiarme a la casa para venirme aquí a entrenar y después regresarme y al otro día lo mismo y durante toda la semana. Siempre, desde pequeño, fui liguista. Cuando vi a mi papá, lo vi en la Liga y me encanta la Liga. ¿Vos sí has visto, me imagino, muchos videos, como él jugaba y todo? Sí, he visto varios videos. ¿Y qué te parece? Me parece que era muy bueno. Sí, cuando me ven jugar o me ven en los entrenamientos o en la calle, me preguntan que si soy hijo de un jugador de fútbol y yo les respondo que sí. Y me preguntan que si el Freilán le doma, entonces yo les respondo. Y aquí, mucha de la gente que está acá, pues, conoció a tu papá, estuvo cuando él debutó incluso, y dicen que van jugando muy parecido a él, ¿eso es cierto? Y eso dicen. Casi todos los entrenadores los tuvieron en divisiones menores, aquí en la Liga, en Heredia y en varios equipos. ¿Y cuáles son las características tuyas que coinciden con las características que él tenía? La velocidad. Él era muy rápido y yo, al parecer, también. ¿Un biotipo especial muy similar al del papá? Yo diría que sí, claro que sí. La mayoría de movimientos muy similares a los de Freilán, ¿verdad? Y como le digo, lo que queremos y pensamos es que los pueda seguir aplicando más cuando él vaya creciendo, ¿verdad? Y nos pueda dar muchas alegrías y eso es realmente lo que queremos todos. Estamos ayudando y trabajando con él para que eso sea una realidad. Es un gran muchacho y espero que se meta bien en el fútbol y que hay grandes alegrías a esta institución. Creo que va por un buen camino, nada más hay que dar un poco de tiempo. ¿Tiene mucho talento? Sí, la verdad que sí. Se acuerda el talento de la mamá, mi amigo. ¿Qué siente usted de dónde lo ve a jugar? Porque sí lo hizo. Claro, es un gran orgullo. Como papá uno se siente muy bien, pero hay que seguir. Todo eso todavía está empezando, porque nada tiene tres añitos y va para adelante. Me siento muy feliz de que mi papá esté orgulloso de mí y muy feliz. ¡Gracias!